¡Buenos días seguidores! Estamos hoy aquí otro día más en la sede de SD Distribuciones para presentaros un unboxing. Esta vez os traemos la impresionante Figuar Zero EX de Son Goku en Super Saiyan nivel 3. Esta figura, como todos los que nos seguís sabéis, es la primera de esta colección. Es una colección de Figuar Zero un poquito más grande de lo normal, en concreto esta hace 30 cm. Os lo vamos enseñando, así que primero vamos a dar un poquito de vuelta al packaging para que podáis ver lo currado que está. Como podéis ver, tenemos aquí el frontal de la figura, en el lateral tenemos diferentes ilustraciones. No sé si se capta en la cámara, pero las ilustraciones están como un toque mate, un toque liso en lo que son los bordes de la caja. Eso está muy bien, está así como un poquito satinado. Aquí tenéis todas las características de esta Figuar Zero EX. Como os he comentado, es la primera de esta colección. y tenemos unos auténticos privilegiados de poderos la enseñar tan al detalle. Sin más, empezaremos a abrir el packaging y enseñaros esta alucinante figura. Os enseñamos primero como viene dentro del blister. Como podéis ver, viene con lo que es el halo, un pequeño pedestal para el halo y la figura encima, es el pedestal de la figura. Ahora, vamos a desempaquetarlo. Y a dejarlo. No sé si se nota, pero pesa muchísimo. Sobre todo el pelo, es alucinante. Fijaos en esta parte de aquí, que es lo que une la figura con el pedestal. Lo han hecho así para que parezca como si Son Goku estuviera en pleno vuelo. La verdad es que está muy bien hecho. Vamos a colocarlo en el pedestal antes de nada. El pedestal es muy sencillito. Como podéis ver, tiene el halo y el Super Saiyan 3 Son Goku. Como podéis ver, encaja muy muy bien. Y ahora vamos a sacar el complemento que hace que se mantenga la estabilidad. Como os he comentado, es una figura que pesa mucho. Sobre todo porque toda esta parte de aquí atrás es todo de PVC. Entonces hace falta mantener la estabilidad. Voy a colocarle el halo, que va en este pequeño orificio de aquí arriba. Voy a inclinarlo un poquito para que lo podáis ver. Hay un pequeño orificio en lo que es el pelo. Y vamos a introducir el halo. Y aquí lo tenemos. Como os he comentado, tiene 30 centímetros de altura. Y como podéis ver, no tienen nada que ver con las antiguas Figuarts Zero. Que todo el mundo conoce y que todo el mundo seguro que tiene en su casa. Tanto por la escala como el nivel de detalles. Ya las Figuarts Zero de por sí ya tienen un nivel de detalles muy muy bueno. Pero la verdad es que estas, al ser una escala un poquito mayor, lucen muy muy bien. Vamos a dar un poquito la vuelta para que os enseñaros la parte de atrás del pelo. Para que veáis que lo que son las puntas del pelo, está hecho con PVC semitransparente. Este PVC semitransparente, lo que hace es que con diferentes toques de luz, se va a ver un poquito mejor o se va a ver más o se va a ver menos. Con la cual cosa, a la hora de hacer fotos, sobre todo en temas oscuros con focos muy luminosos, va a ser muy muy bueno. Bueno, empezaremos haciendo un poco la vuelta a la figura para que la podáis ver de todos lados. Como podéis ver, la pose es completamente imponente. Me recuerda, ahora no estoy muy seguro, si es la pose con la que sale en el manga en la primera vez que sale como Super Saiyan 3 cuando lucha contra el Buu gordo. Pero a mí me recuerda perfectamente esa imagen. Todos los que seáis más o menos de mi edad nos compramos la serie roja. Y todo el mundo nos compramos estos cómics porque salía antes el cómic aquí en España que el anime que estaban haciendo por la tele. Así que la verdad es que el poder tener una figura de esta calidad aquí es simplemente alucinante. Como os decimos siempre, como os decimos siempre, las figuras, esas figuras nos llegan gracias a que SD Distribuciones distribuye todo lo que es Tamashinations a nivel español. Con la cual cosa, si queréis conseguir esta figura, solo tenéis que dirigiros a cualquier tienda de cómics en España o online y pedirla. Así de claro. La verdad es que es una auténtica pasada para que tengáis un poquito lo que es el tamaño. Os ponemos aquí una moneda al lado de la figura y así podéis ver perfectamente la escala. Porque muchas veces, es lo que digo, mis manos son un tope de grandes y no acaban de conseguir la proporción. Pero como podéis ver, al lado de una moneda de un euro, la figura es alucinante. Sin más, esperamos que os haya gustado esta figura y esperamos que nos sigáis en los siguientes unboxings que hagamos. Y gracias a esas distribuciones, os hacemos la posibilidad de enseñaros esta figura tan y tan alucinante. Nos vemos en el siguiente unboxing. Nos vemos en el siguiente unboxing. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!